Soy como un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, nadie hace daño Y estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, y te amaré por siempre Nena, no te pides en la cama Que vos viajamos siempre en la praza Echale calitos Música Y estoy aquí, borracho y loco Música 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 La tristeza aquí no tiene lugar Cuando el triste es vivir